Cosecha tabacadera 20-24 Mira, mira lo que se te gusta Como ustedes saben, estamos aquí en Aminilla, Mao, entre Santiago Rodríguez y Dajabón Impulsando la siembra de la cosecha de tabaco para el periodo 2024-2025 Para que tengan una idea, en el 2020 se exportaban 900 millones de dólares en tabaco Hoy día estamos en los 1.300 millones de dólares Y hemos subido más de un 40% en las tierras que se cultivan, que se siembran, que se cosechan Y que se maneja el tabaco y se exporta de la República Dominicana El presidente Abinader, desde su llegada al gobierno, instaló una mesa que preside el Ministerio de Industria, Comercio y PYME Nuestra persona para el relanzamiento del tabaco Y este año le vamos a dar otro impulso más para seguir exportando lo hecho en RD de la mano de las dominicanas y los dominicanos Y por eso estamos aquí, viendo qué se necesita en cada eslabón de la cadena de producción Para fortalecerlo, dinamizarlo y respaldarlo en todo lo que sea posible La iniciativa del gobierno de apoyar el sector tabacalero es una ayuda muy importante Ya que el tabaco de por sí dinamiza mucho la economía Los sectores donde se cultiva tabaco, se mueve mucho el dinero, se mueve mucho la divisa Y teniendo en cuenta que la mayor parte del tabaco no se vende dentro del país, sino se exporta Ayuda mucho con lo que es la balanza comercial ¡Gracias!